¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo aquí en el canal. Hace tiempo que hice un vídeo tutorial acerca de mods para Minecraft y en este caso te traigo el tutorial para la versión 1.11.2. Que en esta versión no hay muchos mods, pero los que hay son muy bonitos. Así que bueno, te voy a mostrar cómo instalarlos paso a paso. Antes que nada debes de abrir Minecraft, abrir el juego y pues iniciar el juego con la versión 1.11.2. Es muy importante que lo hayas iniciado, hayas jugado un poquito o solamente abras el launcher y lo cierres. Después debemos de ir a la página que te voy a dejar en la descripción, que es para descargar Forge o Forge, como le quieras llamar. Esta versión fue la única que me funcionó, he probado varias y no me funcionó. Vamos a abrir el archivo y le vamos a poner ahí y vamos a esperar a que se instale. Les digo que he probado bastantes Forges o Forge y no me ha funcionado para nada. Bueno, después de la instalación vamos a abrir de nuevo el juego y vamos a ir aquí para buscar el que se haya instalado. Como pueden ver ahí está el perfil de Forge, pero nosotros podemos crear uno nuevo que vamos a irnos aquí a perfiles y crear perfil. El launcher que ustedes utilicen, ya sea premium o no, va a ser prácticamente lo mismo. Porque ahí puedes crear un perfil con la versión que tú utilices para estar jugando Minecraft. En este caso voy a elegir la versión que he instalado, que es esta, y le vamos a poner un nombre y le vamos a poner en guardar. Luego vamos a seleccionar el perfil que acabamos de crear, que está aquí, y le vamos a poner en jugar para que se abra el juego con el Forge ya instalado. Este proceso sí tarda un poquito, la verdad sí en lo que va cargando cada cosita del Forge sí es bastante. Una vez que pase ese tiempo, vamos a ver que aquí están los mods que dicen que están medio activos, que son 5. Esos vienen ya por defecto, que como pueden ver, pues son estos. Aquí ustedes pueden ver que está ya instalado, que se abrió correcto. Vamos ahora a cerrar lo que vendrá siendo Minecraft, porque nosotros ya hemos instalado eso. Vamos a ir a la página que les voy a dejar, y aquí ustedes pueden buscar mods para esta versión. Que igualmente siempre deben de elegir mods que sean para esta versión, porque si no, no les van a funcionar. Yo voy a hacer la prueba con dos mods que me voy a descargar. El primer mod va a ser este de Creeper Confetti, que son confettis que salen de los Creepers. Más que nada aparecen como estos. Vamos a elegir la versión 1.11.2, es muy importante. Vamos a esperar los segundos y pues le vamos a picar para que podamos ir a saltar esto y podamos darle click en Download, que es la descarga. El siguiente mod es este de Crystal, que es un mineral nuevo, algo así. Y pues me gustó bastante, entonces por eso también vamos a descargar este en la misma versión. Bien, aquí en el escritorio yo los tengo, los dos archivos que me descargué. Ahora los voy a copiar y voy a presionar Windows más R para que me salga esta ventanita, donde voy a escribir %AppData% y voy a dar en Aceptar o doy en Enter. Se me va a abrir esta ventana, aquí está .minecraft, abrimos y aquí vamos a encontrar la carpeta de mods. Si no la tienes, créala. Una carpeta común y corriente. Aquí dentro voy a presionar Ctrl-V para pegar los dos archivos que me había descargado antes. Esto lo voy a borrar porque son otros mods que la verdad ya no me acuerdo, pero no los voy a necesitar ahora ahí. No importa. Entonces ahí solo debemos de tener esos dos y ahí podemos estar metiendo mods más adelante. Siempre probándolos para ver que no haya ningún error, como es el caso que vamos a hacer ahora porque vamos a volver a iniciar el juego en el mismo perfil porque ahí están cargados nuestros mods. Y como pueden ver ahora son 7 mods que pues ahí tenemos para que juguemos de una manera más diferente y más personalizada. Como pueden ver aquí estoy con las cositas nuevas que tiene el mod, como pueden ver pues son los cristales y todo eso. No pude ir a una cueva para mostrarles porque en Cantacia el Minecraft me va super laggeado. Entonces por eso les muestro este. Bien, después están los creepers porque ya ven que instale dos mods para que vean que no hay como que algún error o falla. Para que chequen que pues está correcto aquí, ahí estaba buscando los huevitos de los creepers. Y pues me voy a poner en survival y me voy a comer unas manzanitas para que no me vaya a morir porque es que si no me ven los creepers pues no van a explotar nunca. Y pues voy a poner algunos para que vean que sale como que la animación de confeti. Como les digo no es como confeti, es como cuando un cohete explota en el cielo cuando los creamos. Pero pues bueno esto vendrá siendo como instalar mods para cualquier otra versión, esto tal es igual. Solo pues estás instalando otro forge o forge como le digan. Y pues bueno esto ha sido todo y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.